Dame algo para calor, dame lo que sea que hace calor Me estoy quemando, ay cuanto calor, ven tráeme algo para calor Ya yo estoy caliente, estoy prendido en candela, en solta que pica y en solta que se quema Ya yo estoy caliente, estoy prendido en candela, en solta que pica y en solta que se quema Esto está que se quema, esto está que se quema Dame algo para calor, dame lo que sea que hace calor Me estoy quemando, ay cuanto calor, ven tráeme algo para calor Oye que calor que no se me quita, yo hago de todo y el cuerpo me grita Búscame algo que quiero beber y al cuerpo se le da lo que necesita La mujer está en fila y caliente, los tigres activos con su tra...